Música Me vieron hablar, me dijeron no les puedes decir a nadie y dije va, le dije a mi esposa y se enojaron, así de ese tamaño, no le digas a nadie Y dos de ellos como todavía no hay nada seguro, te puedo decir que un proyecto de ellos sería para Youtube, pero tampoco me quise saturar Parte de este show payaso, como lo hemos llamado una pequeña mini terapia, era pasar más tiempo con mi familia Porque llevamos 5 años que no hemos parado la gira, solamente paramos un par de semanas porque hay vacaciones y nadie nos compra boletos Pero estos últimos 4 años no habíamos dicho nada, yo creo que lo vamos a anunciar ahorita, el papel que juega mi compadre Si, porque dije si es respecto de esta relación, no, no es cierto, no somos pareja Ahorita, de hecho lo podemos contar una vez, quisimos hacer esto una exclusiva para los medios que vinieran hoy No habíamos anunciado nada sobre el show del 2007, pero un gran amigo como lo es, Chumel Torres Le pedí que si podía acompañarnos ese día a subirse a hacer show y él accedió, entonces eso es una... Es algo que nunca hemos hecho, nunca hemos trabajado juntos en un escenario Y en esta ocasión invitamos a Chumel Torres a que fuera el acto de opening y accedió Entonces la función que se basa en la lectura nacional va a contar con la presencia de mi compadre Chumel Torres en el escenario Haciendo, pues, su set solito Y es algo que estamos muy contentos, porque somos muy amigos y como lo veo poco, pues es un buen pretexto para platicar con ellos ¿Está bien? ¿Está bien chico? ¿Está bien chico? ¿Está bien chico? Dí, dígame Ok, buenos días, Luzon Díces y Mubicinco ¿Cuál dirías es tu principal fuente de inspiración para presentarnos un show tan personal como ese? El show lo hiciéramos maquillado, pero decidí hacerle más como soy yo Y claro que payaseo, todo, las dos horas me la paso haciendo payasadas y explicándole a la gente la importancia de hacerlo Pero a fuerza de sanar, pues entonces tendrían que verlo para que digan, ok, ya entendí a qué se referían No estamos tratando de hacer nada mejor